El próximo 18 de agosto se realizará la carrera por los caminos del sur 14.5 kilómetros que saldrá del municipio de Santa Elena con rumbo a Ticul. Los organizadores aseguran que para esta edición se esperan a más de 900 corredores en cinco categorías, Libre, Submaster, Master, Veteranos, Veteranos Plus, ambas categorías. Al momento se encuentran inscritas más de 230 personas. Las inscripciones están abiertas desde el pasado 20 de mayo y finalizan el próximo 16 de agosto a través de www.dashboard.rum con un costo de 250 pesos. Los premios van de los 1.000 a los 1.800 pesos para los ganadores de cada categoría. En total se repartirán cerca de 70.000 pesos. Esta carrera se ha convertido en una tradición, pues durante la actividad deportiva los atletas pueden admirar la naturaleza, la amabilidad de los habitantes y después disfrutar de sus atractivos turísticos y gastronómicos de Santa Elena y Ticul. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francia Edipat, Notivision.